Bueno, la verdad que se me va a hacer un poco complicado hacer esta intervención. Se me va a hacer un poco complicado porque creo que cuando se hacen las cosas hay que asumir la responsabilidad. Y yo no sé si usted pensará que nosotros vamos justitos de derecho privado, pero algo hemos podido vivir y algo de las actividades antisociales de empresas como las suyas conocemos. Entonces, la verdad que ha sido bastante duro escucharle lo que nos ha querido decir, lo que nos ha dicho sobre el caso de Cornella. Ningún juez en el ámbito del derecho privado dictará un lanzamiento sin esa instancia de parte. Nunca. No puede hacerlo. Las partes disponen del procedimiento. Y ustedes, y usted lo ha reconocido aquí, se negaron en ese procedimiento a paralizar el desahucio a instancias de los servicios sociales. Porque el juez, si ustedes se avienen a lo que solicita la parte, el derecho privado es disponible por las partes. Ustedes realizaron una auténtica actividad criminal teniendo una instancia de un servicio social que les está hablando de una situación de vulnerabilidad y ustedes instan al juzgado al empleo de la violencia legítima del Estado para sacar a una persona a la calle en una situación de vulnerabilidad. Y eso es una violación de derechos humanos. Pero no porque lo diga yo. Señor Mayor, anda más que una vez. El término actividad criminal yo le pediría que la modificara. Es una vulneración grave de los derechos humanos. Es una vulneración grave de los derechos humanos. Hacerlo, sin duda. Porque además va en contra de lo que viene planteando desde hace mucho tiempo el Comité desde Naciones Unidas. Y ustedes que se dedican a las actividades inmobiliarias lo saben. Pero no vengan ustedes a mentir. Aquí está Comisión. Ustedes instaron ese lanzamiento porque, si no, no se puede ejecutar. Si a instancia de una parte se solicita el aplazamiento, si la parte ejecutante quiere, se para. No se para si ustedes piden que se ejecute. Y ustedes, para que eso se pudiera hacer, pidieron esa ejecución. Y ustedes son responsables de esta. Y si así fue como trataron esto, ¿qué quiere que le diga de eso que nos hablan de sus negociaciones con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad? Creo que la credibilidad de su empresa está puesta más que en cuestión. No nos ha dicho cuánto van a subir los precios de las viviendas sociales en Madrid, porque a las personas, a la opinión pública del Ayuntamiento de Madrid, cuando las vendió la señora Botella, dijo que iban a respetar las condiciones sociales que tenían esas personas, que con muchas dificultades, porque el parque público de viviendas en alquiler es muy pequeño, como usted bien sabe, el parque público de viviendas en alquiler es muy pequeño, no respetaron las condiciones que les permitieron el acceso. Y eso está provocando la salida de las personas de esos inmuebles, en muchos casos, o tener que hacer frente a pagos que les tienen ahogados o amenazados con ser expulsados de sus casas. ¿Por qué no lo dice? Si yo le echo una pregunta concreta. Mira, las Ocimis no pagan impuestos, sociedades. Cero por ciento. Cero por ciento. No pagan. Dígalo, no pagan impuestos. No pasa nada. Ustedes están protegidos, porque realizarán una actividad buenísima, y entonces están protegidos, y entonces por eso no pagan impuestos, porque lo dice la ley, pero no pagan impuestos. Y le voy a decir más. Vuelvo a pedirle que no se ría de esta comisión. No puede usted decir que los inversores pagan los impuestos en los lugares en los que residen, cuando muchos de estos inversores donde residen es en paraísos fiscales, por medio de estructuras societarias generadas por su grupo empresarial. Entre otros sitios le he preguntado, ¿en qué otros sitios aparte Luxemburgo? No lo recuerda. Yo se lo recuerdo. ¿En las Islas Caimán no tienen ustedes actividades? ¿No tienen sociedades ustedes en las Islas Caimán? ¿Su grupo no las tiene? Sí las tiene. Y evidentemente, esos inversores que vienen de las Islas Caimán con un tratamiento especial. Exerce el Limited Partnership, ¿le suena, no? Lo conoce, que es no pagar impuestos, evidentemente no pagan impuestos por su actividad especulativa. Pero no solamente, excepto dos. Creo que hay dos sociedades que las tienen ustedes en Delaware, que es otro paraíso fiscal. Porque forma parte de la lógica de su forma de actuar. Y luego, sinceramente, o sea, a estas alturas y en esta comisión, en esta comisión, que usted nos diga que el problema de la subida del precio de la vivienda es la oferta. Poca broma. Poca broma porque el momento en el que más subían los precios en este país de la vivienda era cuando más viviendas se producían. Cuando en este país se producían tantas viviendas como en Francia y Alemania y el Reino Unido juntas. Y era el porcentaje de subida del precio del alquiler más alto. Voy concluyendo, señora presidenta. Lleva cinco minutos. Voy a hacer las preguntas que consideren. Termino ya. Termino ya. Le pido que nos lo diga cuál es su estructura para conseguir el menor impacto fiscal de sus actividades económicas. Se le puede llamar también ilusión, pero si a usted le gusta cómo evitan ustedes el impacto fiscal, pues me gustaría que lo dijera. Y vuelvo a plantearle algo. La primera pregunta que no me la ha contestado. ¿Están ustedes dispuestos a cumplir las observaciones del Comité desde las Naciones Unidas y dejar de instar desalojos forzosos sin alternativa habitacional de población vulnerable? Máxime como en el caso de Cornella cuando tienen informes sociales de los ayuntamientos. Es una pregunta muy concreta. ¿Van a dejar de emplear la violencia contra la población vulnerable? ¿Sí o no?